Es una camarada rusa que se abre un pidojo ¿Qué hace el cabezón? ¿Todo bien, Pablo? ¿Qué onda los guachos allá? ¿No aparecen? ¿Cómo los matró? ¿Cómo está? ¿Vos bien? ¿La Vagancia? Ya hace dos semanas tienen acá, yo, boludo ¿Esta es el día de la luta? ¿Cómo se hace? ¿Esta es dos semanas? Si, boludo ¿Dónde está? ¿Esta es esa? Leuquén